Hola, ¿qué tal? Yo soy Fanny Aldana, bienvenides a su nueva sección favorita de Escaparate, El Tiro. La neta, la neta, la neta, la neta es que las pizzas son una comida súper práctica, nos sacan de un buen de apuros y es deliciosa. Así es que en este capítulo vamos a subir al ring a tres de las pizzas más baratas y deliciosas y famosas de Toluca. Así es que, ¡que empiece la golpiza! Bueno, amigos, llegó el momento de la verdad. Vamos a probar las pizzas más icónicas de Toluca, son las pizzas La Libertad. Pedimos una pizza hawaiana y nos costó 22 pesitos y como pueden ver tiene buena porción, o sea, está grande, está llenadora y está rica. Oigan, la verdad es que la pizza está muy rica, ya casi me la acabo, como pueden ver. El lugar está muy tranquilo, a pesar de que está lleno de gente porque las pizzas son muy buenas, el lugar es muy tranquilo y me gustó mucho la pizza. Yo le daría un 4 o 5, pero en general está muy delicioso, el lugar está chido y la atención está cool. La segunda parada de este episodio es una pizzería con estilo inglés. Vamos a verla, se llaman London Pizza. Bueno, como podrán ver, amigos, la pizza aquí está muy condimentada, tiene mucha piña, mucho jamón, muchos ingredientes y nos costó solo 24 pesitos. Vamos a probarla. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Está muy buena. No está nada seca, la masa es muy delgadita. Estas pizzas nos contaron que están hechas al horno, entonces son como más artesanales. Tiene muy buena cantidad de ingredientes. Y me parece una pizza muy rica. Es una chulada, el lugar está muy agradable, el servicio es increíble y el otro plus de este lugar es que tienen una terraza donde puedes tomarte un clericó, tomarte unas fotitos, está muy cool. Yo le doy un 5 de 5. ¿Qué onda otra vez, amigues? La tercera parada de este capítulo es Atelier Café, es una panadería y al mismo tiempo cafetería que nos recomendaron y nos dijeron que las pizzas de aquí están muy buenas. Vamos a probarlas. Hola, ya nos prepararon la pizza y les tenemos una mala noticia. No había hawaiana, pero pedimos de pepperoni y la verdad es que se ve bien buena. Vamos a probarla. En este lugar la pizza nos costó 35 pesitos y la verdad es un poco más cara que los anteriores, pero el lugar vale la pena completamente porque aquí puedes venir a tomarte un café. Yo ya me pedí un frappuccino para este calorcito. Puedes venir a tomar un café o comprar un pan o simplemente venir a pasar el rato. Está súper chido y pues les recomiendo mucho el lugar, está muy bonito. Y bueno amigos, eso fue todo por el capítulo de hoy. El tiro de este día lo ganó las London Pizza. La verdad están súper ricas, el precio está chido, el lugar está muy bonito y la atención es excelente, así es que lo ganan las London Pizza. Eso fue todo por hoy. Les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, que Dani las va a dejar por aquí, aquí muchas. Y nos vemos en el próximo capítulo de El Tiro. Cámara, bye. 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 Gracias.